Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Ya hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi Quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban Soy soltera y hago lo que quiero Yo sé que te gusta que yo te besé Mientras tú me ignoras, no te ganas crecer No te olvides que tu cuerpo me merece Y quiero repetirlo muy muchas veces Dos tequilas, se pone atrevidas Me desafía, agarra el juguete con cara y satira Quieres que la deje como media vida Ya me hizo efecto el alcohol Tu tactura sin y la jean Te quete mi, pú, 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 pú Pónteme de espalda Sit by myself, walk into the mood Vamos a hacer un pacto de amigas Entre tú y yo, no hay que ser payasas Porque la que es payasa, cae gorda Ya basta, me dan cosquillas Suéltame, suéltame, suéltame Escúchame bien Aléjate de mí Ok, ya, segunda parte Ok, corre, corre Abre, diez, nueve Súbeme, súbeme Súbeme ¿Cuánto? Es que no tengo fuerza en el abdomen Te pasaste Entre que se te salió todo Y te diste cuanto Ay, no Ay, ay, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Ay, ay, ay Ay, ay, I'm on vacation Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los taxos Y cuando fumas te chinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como Buenas tardes Hello Good afternoon No, ningún afternoon Y ningún hello Ay No, no, ninguno Aquí tú hablas español Ay Esto es un programa en español Aquí se habla español Aquí nosotros no ponemos letreritos Y tú te llamas Luna Sí Tu nombre no es Muna Ok Bueno, eso suena bastante en Luna Así que Luna No lo hagas De dónde tú eres De dónde eres Háblame español Me hablas español Ella porque al final lleva dos años aquí Y ya se le olvidó el español Su lengua natal Y ya va a hablar de la flu Con la papa o la boca Dime Me gusta Porque la vida No duro there Me gusta y Allah Lo harán Pero nosotros No hubiera Y eso es Quiero que no te salga Seguro que no rally No hay Yo pues Yo no quiero Un beso Y no hay Son besos, pa' que me hagan feliz, lo que soy sin ti, mi amor tiene un precio Todos los consejos, pa' que me hagan feliz, dándria el futuro ¡Suscríbete! 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 ah 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 ah